Advertencia, el siguiente contenido incluye material relacionado con el uso o abuso de drogas ilegales, fármacos o sustancias reguladas legales, también como sangre, actos violentos o lesiones como tema principal, no se considerará apto para bebitos fiu fiu, se recomienda discreción. Los jóvenes, a lo largo del tiempo, atraviesan por momentos complicados en su estresante vida universitaria, donde muy pocos de estos individuos sobreviven. Ayúdame, por favor, ayúdame, yo sé que te he pedido por colectráblica, física, metodología de la investigación, pero, pero, esta vez, de verdad, fluidos, fluidos me está dejando un callejón sin salida, por favor, por favor, ayúdame, te pido nada más. Amor, ¿qué ha pasado? Desde hace rato te estoy mirando con tus amiguitos y no me estás haciendo fluidos, fluidos, ley de la atracción dinámica, vaya, qué romántico es, desde que ese curso entró a mi vida, mi estabilidad emocional se fue la, ay amor, tranquilo, no te va a pasar nada, todo va a estar bien, pero es que voy a jalar, que no vas a jalar, todo va a estar bien, si quieres hacemos otra cosa para que te relajes. Es así como nuestro pequeño Jorjito se enrolla entre amoríos nocturnos, sin embargo, su escalofriante preocupación por salvar el curso no da paso a una acogedora tranquilidad. No quiero jalar, no quiero jalar, y si jalo, me voy a recuperación, y si me voy a recuperación y no voy a saber nada. Tengo que estudiar. Vamos Jorge, esta vez no, no, esta vez no vamos a estudiar, tenemos todos los PPTs posibles acá por probar. No va a ser como el año pasado, esta vez sí voy a probar. ¿Qué se cree, ese profesor del demonio dando clases ahí, ni siquiera sabe lo que ha... No, creo que, creo que voy a jalar. No, sí, sí se puede, sí se puede, vamos Jorge. No, no puedo. No puedo. Soy harto. Mejor me voy a dormir. Sí, mejor me voy a dormir. Tengo que descansar porque mañana tengo que levantarme para ese examen. Pero no tengo sueño. Tal vez si me tomo unos dos clonas y panes, pues puede que me des sueño. No, creo que, creo que mejor estudio, sí, no. No vamos a jalar. Yo, yo, Pierre, you wanna come around? No, let's do it. Y es así como llega el temible día para muchos de esta condición, el día del examen. Voy al examen. ¿Qué es este micro de miércoles? El examen con cada 30 preguntas de opciones múltiples. Si tienen, no deben atendir, pues mongol, si no vamos a matar, carajo, 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 carajo. Me voy a calificar si ustedes dan las indicaciones para el examen, por favor. ¿Quién ha sido? Padre, si ha sido tú, ¿no? Ya, te me sale de la llamada. Bueno, como decía, tienen 100 minutos para responder 30 preguntas. Pueden empezar de una vez. Y si tienen alguna duda, no hay problema, para eso han estudiado. Así que comiencen. Vamos, Jorge, esta vez sí vamos a probar. Se seleccionan los ejes X, E y tal como se muestra en la siguiente figura. Dice, ¿qué? ¿De esta manera el chorro entra aquí? Aplicando Bernoulli entre la entrada y las salidas del volumen, en control se tiene que los módulos de las tres velocidades... ¡Uy, qué es esto! ¡Uy, qué es esto! Si además se tiene cuenta de la ecuación de la co... ¡Uy, qué es esto! Algunos de estos individuos suelen desconfiar mucho de sus propias respuestas. Le dan vueltas y vueltas a la misma pregunta durante minutos, sin darse cuenta que ya habían marcado la correcta. Es así como Jorjito se aventura en un mar de incertidumbre, que acaba poco a poco con su tiempo. Considerando el tiempo de cierre el I... Acabas de finalizar el examen, el favor, primero en sus examen ahora o no, de aquí o más tarde. Oye, no he hecho nada. Profesor. Profesor. Bueno, señores, aquí termina el examen. Profesor, profes... La verdad que no funciona. No funciona. ¿Qué? No puede ser, no puede ser. No tengo que llamar, no tengo que llamar. Lo sentimos. Su dispositivo móvil se encuentra fuera de servicio. Para atención al cliente y más información, marque al 505, numeral... El teléfono. No sentimos. Su dispositivo móvil se encuentra fuera de servicio. Para atención al cliente y más información, marque al 505. Siempre mantén la distancia. Hola, buenos días. Atención al cliente. ¿En qué les podemos ayudar? Bien. Estoy tratando de comunicarme como el hombre que me desgració la vida. Y la maldita línea no funciona. ¿Qué? Disculpe, señor. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Jorge Valdivia. Ok, Jorge. Me acaban de comunicar que hace breves momentos hay un problema técnico con los cables de su organización. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero no se va a arreglar ahora? Me parece que no se va a poder. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es un problema en Cerro Colorado. La urbanización es república, ¿cierto? Sí. Ok, señor Jorge. Mañana estaremos pasando por su vivienda. ¿Qué? ¿Qué? Esa es su dirección completa. ¿Mañana? Mañana lo necesito para ahora. Ya le dije que no se va a poder. El soporte técnico llegará mañana. Urbanización en las Caléndulas 219. Al lado del matorral. Ok, señor Jorge. Gracias por utilizar nuestra línea. Que tenga un buen día. Adiós. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Qué te saca? Tranquilo, ¿por qué le haces tremendos gritos a esta hora? Mi examen. No he jalado. Sigues con ese bendito examen de esa noche. ¿Qué era el definitivo? Ya, ¿sabes qué? ¿Tienes puchas? Sí, sí, debajo de la mano. Ay, ya. Gracias. Mira, yo ni siquiera estudio. Y mira cómo estoy. Y que me la haría feliz. Además, las notas. ¿Qué son las notas? El mismo gobierno. ¿Cuál es esa vaina? Los números no. ¡Lo tengo! ¡Ana! Vive acá al lado. ¿Quién? Mi profesor. ¿Y? ¿Qué me importa? Me tienes que ayudar a robar las notas. ¿Qué suena? No, sí, sí, sí. Las va a subir mañana. ¿Por qué? Y no es mi problema. Aléjate. Aléjate. Mira. Entonces, no sé si no son mis problemas. Además, ya no me quiero meter en problemas. ¡Uy! 200 horas. ¿Ya decimos que un día? Bien. Vamos. Cogemos lo que tengamos que coger y nos vamos. Pero es seguro. Es seguro. Ya, pero aléjate. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Dónde es? Conozco un atajo ¿Seguro? Sí, sí, ven Ya, escucha, ya, entonces Ya le busco en su cuarto, y tú te quedas aquí vigilado ¡Ya! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Espera más! ¡No! ¿Quién eres? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces en mi casa? ¡Ya te cagaste, mierda! Aunque me quieres robar, ¿no, perra? ¡Ya te cagaste, ya! ¡Ya te cagaste, mierda! ¡Suéltame! 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 Pueden estar quietos ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿No te has dado cuenta que te vas a hacer? ¡Lo has matado! ¡Lo acabas de matar! ¡Mira! Puta, lo he matado Dios mío, lo has matado ¿Qué tienes? Hay que descuartizarlo No, estás loco Hay que descuartizarlo Hay que descuartizarlo, sí, pásame la sierra Está bien, toma Pásame la sierra ¿Qué tienes, loco? ¿Sabes qué? Yo me toco No, 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 ¿a dónde vas? No, me voy Yo No, no, tienes que deshacer de esa basura El profesor, sí, sí El profesor, por favor Ya, ya, probé Ya, ya tengo una laptop Ya, ya, te ofrezco dinero Te ofrezco dinero 500 500 500 Voy a ver, quedo con el azul, sí Pero Yo ya Ale Ya me toca Ya me toca Profesor, ¿está ahí? Mi hermano gemelo Lo he notificado a la policía Lo están buscando en ese momento Bueno, él tiene problemas mentales A veces se pone muy violento Ah, y ya subí las notas ya de Blackwood Así que yo creo que no veo en el sistema No ¿Pero quién es? No sé, no sé Pero, ¿qué tienes que ver? ¡Cállate, cállate! Sí Cállate 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 Hola, venimos de Telefónica. ¿Recibimos una llamada diciendo que usted quería que le regalemos la línea telefónica? No. Eh, disculpe, pero dijeron que la dirección del señor Jorge era urbanización, caléndulas, la república... No, señorita, no. Acá no vive ningún Jorge. Acá no vive. ¿Esto es sangre? No, estoy cocinando. Ay, idiota. ¡Pasa, madre! ¡Está resbalado! ¿Qué es eso? ¿Qué era? Era la telefónica. ¿Ya, allí? No, 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 sí. ¡Está tocando! No, 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 no. ¡Ya, jajajaja! ¿Qué está? ¿Qué? Desde aquí me parece para servirle Ah, sí, oficialmente puedo servirle La madrugada de hoy día han reportado un desaparecido en el vecindario Tal vez usted pueda reconocerlo por la siguiente foto No sé si logra reconocerlo Ah, eh, no, no, yo no lo conozco, no, quién sabe Muy bien, de todas formas necesito el permiso para entrar a su hogar Porque los vecinos han estado diciendo que se están oliendo cosas raras Es que he estado cocinando ¿Semanas rojas? ¿Qué se debe? Salsa de tomate Lo siento, pero tengo que pasar a revisar No, 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 por favor, no ¡No, no, no! ¡Ya me cansé! ¡El cuerpo de tu profesor es beso de enunciado! ¡Ya me cansa! Muchos jóvenes pierden en el intento de aprobar Pero ahí está el punto Muchos ni siquiera lo intentan Estudien, mis niños Sometimes you gotta close the door to open a window I saw a photo, you look joyous My eyes are green, I eat my veggies I need to get her out the picture She's really fuckin' up my friend She's not developed like we are Like magic, like magic, like magic War Magic, magic, magic War Like magic, like magic